hola sebastián qué tal gracias por la ayuda este voy a abrir excel y correrlo voy a explicar lo que quiere el cliente y luego ya con las dificultades que me tope no mira aquí tenemos este botón y tenemos dos botones aquí descargar por periodos y comparativo si voy a ir a comparativo porque ahí es donde ahorita está lo que pidió el cliente de las modificaciones va a salir de este formulario es una sociedad en estructura de balance seleccionamos los periodos 2015 porque no hay información ahorita en en 2016 ahora aquí está mira este botón de acumulado si yo lo seleccionó me va a traer lo que va acumulado al year to date no por ejemplo si marco febrero y marzo entonces me va a traer lo que se ha ido acumulando desde enero febrero y marzo si no lo marco me va a traer nada más lo de ese mes voy a aceptar así nada más para que me traiga el primer reporte aquí el formulario no se cierra porque se están utilizando se están utilizando como variables no pero bueno ok aquí está bueno ahorita veo pero creo que si seleccionó febrero pero aquí está y este nada más lo de marzo ok lo que ellos quieren es dicen ah yo quiero ahora el year to date year to date es decir lo que llevo yo acumulado acumulado a esta fecha entonces aquí sería la suma de enero febrero y marzo aquí y luego quieren el planeado que es el budget no que ellos le llaman budget aquí en el en una le llamamos acumulado ellos le llaman year to date y nos llamamos plan ellos le llaman budget entonces aquí quieren el planeado y luego el year to date budget ajá carlos tenía la idea de tenerlo todo en el mismo formulario entonces yo lo vi complejo y bueno entonces lo que hice fue hacer otro botón no él decía aquí es donde como que no estamos muy de acuerdo porque él dice ya lo traes porque aquí está acumulado ya nada más pones el acumulado no year to date aquí está pero no lo traigo porque si ellos quieren el mes sin acumular se tiene que mandar llamar a la rfc sin acumular y trae esto no si quieres el acumulado tienes que volver a llamar a la rfc con diferentes parámetros entonces si lo traigo y no porque se tiene que correr la rfc dos veces entonces lo que le digo son dos reportes la rfc dos veces con diferentes parámetros yo lo que hice fue otro botón que estás viendo aquí abajo en donde yo le llamo corridas mando a hacer la primera corrida y me pone el mes sin acumular ya y luego viene y le pone aquí acumulado y vuelve a correrlo y trae el este el segundo la segunda corrida con el year to date y luego una tercera corrida le hice plan tráeme el plan pum pero tráeme el plan y dice dependiendo del mes que agarraste aquí tráeme el plan este más el de todos los meses anteriores que aquí no lo trae entonces ¿qué hago? mando llamar a esta otra función por periodos ¿no? por periodos y entonces ya me pone va bajando enero y luego va bajando febrero ahora suma enero y febrero y ya me pone aquí el plan ¿no? el plan acumulado el budget perdóname si es el budget acumulado ¿sí? entonces él lo veía muy fácil pero la verdad es que no estuvo tan fácil este así es como lo hice yo tú lo vas a encontrar incluso hice una una este una clase aparte y copié las funciones de lo que está aquí en balance pl aquí está balance pl aquí están todas las funciones aquí están mira y de hecho en el documento de Word que mandé aquí va diciendo ¿no? por ejemplo te va diciendo este inicialization y manda a llamar a data destination que es la clase que yo hice y luego inicialization manda a llamar a field combo brooks que llenan los combo box y luego start of selection que manda a llamar a struct balance que manda a llamar a las a las RFCs aquí se manda a llamar a las RFCs y se llenan en esta variable y luego ya teniendo la variable se llama field layout que llena los títulos básicamente limpia la hoja pone los títulos tal 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 y esta de field layout manda a llamar a cell values que es la que ya imprime también manda a llamar a este format apply que pone formatos básicamente y los valores vienen aquí esta es la variable donde trae este valor este valor de aquí está en esta en este campo si lo quiero acumulado aquí viene y si lo quiero sin acumular aquí mismo viene por eso tengo que mandarle a llamar dos veces y el planeado que sería el budget viene en esta o en este otro campo pero ese si no viene acumulado lo tengo que ir sumando entonces aquí está en este word te pongo como funciona básicamente y yo lo que hice fue este mis propias este funciones copiando las de las de Emanuel porque ya no quise como ya funcionó todo lo demás y si la verdad me costó trabajo ponerlo así como estaba ya no quise tocarlo dije no así que se quede no lo arregles y copié la de balance.pl lo de balance.pl lo copié aquí en reporte de year to date comparativo si te fijas son las mismas nada más le puse uno al final check el value es uno check acumulado uno todas las funciones les puse un uno al final y este y aquí están entonces el mismo proceso nada más que aquí si ya le puse las corridas mira entonces entra la primera vez traeme todo nada más sin acumular luego ya si es corrida 2 si es corrida 2 marcan el formulario las otras variables y vuelve a traer y luego ya si es 3 entonces ya me hice otra porque era ese día nomás es muy sencillo es una sola columna hice esta esta clase complemento year to date budget y esta se encarga de nada más traer todo lo que es la columna de aquí year to date budget lo voy a correr para que veas como jala year to date comparativo copia el mismo formulario entonces estos van a estar deshabilitados están deshabilitados fijas y oculto el de acumulado y este también porque lo voy a quitar porque la primera vez lo marca y la segunda vez lo desmarca ahí lo marcó ya viste lo corre por primera vez ahí está corriendo el primer la primera corrida que yo le llamé que son los meses sin acumular cuando se desmarque este va a correr valga la redundancia la segunda corrida esta lo desmarcó ya está corriendo el acumulado el year to date falta ponerle aquí en el título year to date y después va a traer el planeado acumulado lo va a sumar y lo va a poner por acá ahorita lo puse por acá ya nada más es acomodado ahorita no hay nada planeado para 2015 pero aquí ya está ¿sí? esto no le gustó a Carlos porque yo hice otro botón él me decía no es que yo lo que la idea que tenía lo que quería era que en el mismo que en el mismo yo le pudiera poner planeado que lo quiero acumulado que me lo traiga acá ¿no? este si quiero la desviación que me la ponga aquí la desviación del planeado contra el mes y luego así que te lo vaya acomodando de acuerdo a lo que tú selecciones entonces ya perdón entonces yo lo hice así porque como iba a mandar a llamarse dos veces yo no quise tocar lo que ya estaba que ya funcionaba ¿no? porque si le iba a tener que meter mano entonces por eso hice otro reporte y aparte porque pues iba a ver muy raro ¿no? este no sé y se me hizo más sencillo la verdad es que se me hizo más sencillo y no quise tocar lo que ya funcionaba esto ya funciona entonces ya ¿no? if it ain't broke don't fix it ¿no? este por eso lo hice así pero es lo que quería lo que la idea que tenía original es que aquí estuviera year to date y te hiciera todo ¿no? no estuviera acumulado sino year to date y planeado y luego la desviación también entonces este por eso lo hice así y si te fijas pues ya casi está ¿no? es lo que digo que pues prácticamente ya los valores ya están ya trae todo ya funciona esto si lo corro para 2016 si trae el budget y si lo sumo y todo ya funciona nada más falta la desviación y este no, no, no esto me lo pidieron descargar por periodos pero si es es lo que él quería pues él tenía la idea de que lo hiciera yo la misma el mismo formulario pues bueno te hablo un ratito a ver qué qué hacemos gracias bye bye no, no, no